¿Qué tal mis amigos de Rancho Guma? Muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy día 19 de enero de 2023, estamos grabando este video, este precioso potro de 18 meses de edad, el cual ponemos a sus órdenes aquí en Rancho Guma. Para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Puede contactarnos también por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Guma Venta de Caballos, Instagram, Rancho Guma o nuestro canal de YouTube, Rancho Guma. Vean nomás que precioso potro, 18 meses de edad, bonito color, además de una excelente calidad genética. De oportunidad mis amigos, aquí en Rancho Guma, no lo pienses más, vean nomás que chulada de potrillo. Saludos mis amigos, que pasen feliz tarde, les deseamos sus amigos de aquí de Rancho Guma.